Máquinas de Coser en C, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue Francisco Chávez, jugador del equipo de Selva Cañera. Habla del empate de 1 a 1 ante el equipo de Atlético y Autepec. En el juego de la jornada 12 de la Liga TDP, en una edición más del Clásico Morelia. Paco, pues hoy un empate aquí en casa, pero se ganan el punto extra en los penales, ¿no? Este sufrido, pero bueno, se llevan los dos puntos y bueno, ahí siguen, ¿no? En los primeros lugares. Sí, pues, si no hablan de empatar, sabíamos que cuidarnos, iba a ser la única forma de que se ganaran el empate. Porque se han pillado, se acabó de dos puntos en los penales. ¿Le dedicas el gol a alguien? Sí, a toda mi familia que me apoya en todo momento. Ahora, ¿qué seguiría para los cañeros? Pues, seguí sumando, sentí el apoyo de la gente y dar resultados. ¿Qué le dices a la afición que vino a apoyarlos de los papás? Que nos vengan a apoyar, que sentimos el apoyo y nosotros, con gusto, sacamos los papás. ¿Un mensaje que le quieras dar a los seguidores que estuvieron pendientes del partido? Pues, que sigan siguiendo y que nos apoyen en todo momento. El equipo de Selva Cañera volverá a los entrenamientos, ahora pensando en el juego de la jornada 13 de la Liga TDP, cuando estén visitando el viernes 29 de noviembre, en punto de las 16 horas, al equipo de FC Leones Ameca Meca, en la cancha del Francisco Flores Torres. Reportó para Portal Deportivo, desde la unidad deportiva La Perseverancia, Enrique Vázquez Malpica. Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.